Bueno, profesor, este, bueno, un nuevo año, nuevos objetivos, nuevos sueños. Hola, hola. Nuevos objetivos, ¿no? Sí, sí, con ilusión de empezar un nuevo torneo, así que estamos preparando lo que va a ser esta nueva temporada, así que sí, con mucha ilusión. ¿Qué expectativas de los nuevos refuerzos que están llegando? Sí, por suerte hemos podido completar bastante la plantilla antes del inicio de la pretemporada, así que también con la ilusión de, me imagino que traerá cada jugador que llega a la U y sabiendo cuál es el objetivo, ¿no? Así que con mucha ilusión, como dije antes, para empezar la pretemporada. ¿Todos han sido con la anuencia suya los refuerzos? Sí, claro, claro, todo junto con la Secretaría Técnica estamos trabajando en eso, así que estamos contentos. ¿Este jugador que está por llegar de Benedetti sería el último o hay una posibilidad todavía de algún jugador más? Veremos, veremos. Todavía tenemos un cupo más extranjero, así que veremos cómo se va dando la pretemporada para lo que viene y ver si completamos ese cupo. ¿El título es, obviamente, no es el objetivo de todos? Sí, sí, bueno, yo creo que siempre en todos los torneos un equipo como la U vaya por el título, lo hemos tratado de hacer también en el torneo pasado y así que vamos a intentarlo. ¿Con los refuerzos ilusiona más? ¿Es de eso que esté más cerca esta posibilidad? Sí, son futbolistas, bueno, sí han ido muchos futbolistas y nosotros tratamos de completar la plantilla de la mejor manera posible, así que estamos ilusionados. Gracias. 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 Gracias.